Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y Naty Sánchez, mis bailarinas. Aprovechando que estoy recién cortadito el cabello. Y en el caldito de mondongo. Mi madre preparando su caldo de mondongo. Hizo una colaboración de adeveras con una pasión especial, ¿no es cierto? ¡Qué guapo que soy! Estos ritmos son los más populares de mi querida. 6. Voy a estar bailando con el muñecazo en Biblia. 8 de abril, que eres este domingo. Lo mejor, lo mejor. Francisco Ejua. Adelante especialista, Nathalie Sánchez Shacken. John Valverde, unos días antes de su presentación en Cañar, quiso darse unos gustitos de vanidad. Se fue a hacerse un corte de cabello para estar más alajito en su show. También aprovechó para anunciar un nuevo video que subió su madre. Aprovechando que estoy recién cortadito el cabello. Quieren ver un video brutal de mi mami. Que preparó nada más y nada menos que un caldito de mondongo. Muchas personas desconocen que es el famoso caldo de mondongo. En esta ocasión Doña Empera preparó algo muy tradicional. Ahí la vimos limpiando la cabeza y patas de borrego para la preparación del plato. La personita especial a la que se refiere John es nada más que Nathalie Sánchez. Ya que por sus vacaciones de la universidad, ahora está pasando más tiempo con los páramos de John. Por cierto, qué guapo que soy. Ya que Nath y su prima estaban ya en la casa del muñecazo. Se pusieron a repasar el baile y el canto para que todo salga bien en el show. Andamos repasando, porque tenemos un show este viernes. John es el más feliz de la presentación ya que lo estará acompañando su pana, Nath y Sánchez. Aparte de ser una gran amiga y compañía, ha sido quien la ha estado ayudando en sus proyectos. Después de un largo día de repasos, John se reportó en la nueva muñeco cueva en su muñecaza. También aprovechó para mostrar a su Sheeran. En tan poco tiempo ha crecido mucho. Realmente es su adoración y siempre ella le acompaña al muñecazo. Mientras tanto Nath y Sánchez, se reportó en sus historias mostrando un hermoso atardecer en la bella ciudad de Salcedo. Aunque sea muy distinto a su Amazonía, se le nota que está feliz de pasar a la sierra. Al día siguiente se reportó con su prima Violeta. Como pueden ver aún siguen en la casa del muñecazo. Aprovecharon para tomarse una foto juntas. Ya que quiso estar activa en sus redes, pidió que sus seguidores le hagan preguntas. Y ella estaría respondiendo con mucho gusto. Le preguntaron cuántos años tenía. Ella respondió que está en sus 25 añitos. Y ya que su estadía en Salcedo era larga, se trajo a su perrito. Y por cierto amigos, me olvidé contarles que este 26 voy a estar bailando con el muñecazo en Biblián. Que les dejaría aquí una imagen en la siguiente historia y el 28 que cae domingo en Puerto Misaguayí. Nath y después del show que tendrá con el muñecazo en Biblián, inmediatamente irá a una presentación con su padre en Puerto Misaguayí. Donde indica la dirección exacta de dónde va a ser el lugar de las presentaciones. Y Yoselin, él es mi papá. Creo que él tiene el show este sábado. Quizá le acompañe. Como no me confirma. Quedó confirmado que este 28 de abril Nati estará con su padre en una presentación. Ella siempre ha sido bailarina de Francisco Ecuador. Y ahora a los tiempos volverán a estar juntos en el escenario. Mi Amazonía, permíteme hacer una cordial invitación por este medio digital. Este día domingo 28 de abril. Porque el mundo ha invitado. Para el padre de Nati es un orgullo presentar como una invitada especial, ya que gracias a la presidenta del GAT parroquial, van a poder presentarse en los 55 años del Puerto Misaguayí. Claro, invitada especial mi hija Nathalie Sánchez-Shakai. Así que allá nos vemos y viene ahí. Por otro lado, Doña Empera continúa haciendo sus labores de campo. Como siempre lo acompaña su hijo, el juvenal. Después de un día de trabajo se fueron a comer su golosina, un rico mote del mercado. Desafectó el corte de luz. Sí. ¿Qué edad piensas tener un hijo? Por lo que ahorita yo estoy empezando aquí en eso de redes, sí, 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 afecta. Porque, como nosotros somos un grupito que grabamos videos, en la hora de, bueno, hay diferentes personas que nos editan, nos hacen diferentes cositas para nuestros videos. Y cuando se va la luz no pueden hacer eso. Entonces sí nos afecta. Y cuando no hay luz, aprovechamos grabando. ¿Cuántas horas se va la luz? Ayer no se fue la luz, pero hoy dice que se van a ir seis horas aquí. Ya me iba de nitro. Y es muy temprano. Estamos repasando de aquí. Son las que van a salir bailando en el show. Eso estaban practicando. Practicando. Oye, a ver si practicaba. Yo que salgo de la oficina. Dije, sigue poniendo y tú ya apagaste ya. ¿Estás cansada? ¿Vino por ahí? Sí. Yo que salgo de la oficina sentada. Y ya nos toca el viernes. Y la queso. Y la queso. Tico es de ahí, dice. Mirá, Tico, el concierto. Así que ya saben, amigos, este viernes se presenta el muñecazo. Tu muñecazo, mami. No sé si haya transmisión. Pero ya yo les dijo la dirección del lugar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.